Me presenta para guías, así dice el Señor Dios, mire como el pido a mi cruzajero para que vaya delante de mí, despojándome, despojándome en tu camino, pues pronto entrará en su pactuario del Señor que en ustedes pide, pide que ya llega el rey de la vida que ustedes tanto desean, dice el Señor de los ejércitos, ¿quién podrá salir con vida el día que llegue? ¿Quién podrá tenerse fiel cuando aparezca? Pues Él es como el fuego de una condición, como la lejía que se usa para guías, el actuar en consecuencia como un joderón o como un trabajo, modificará a los hijos de mí y los deprimirá como se hace el joderón y la plaza, así que el Señor en raza a todos que le presente en la ofrenda la ofrenda de juda y el recurso de un interés de la ley, como ocurría antiguamente en éconas pasadas. Palabras de Dios. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la vida. Por todos, antes de los ejércitos, que se hace la antigua concuerda, va a entrar el Rey de la gloria, el Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la vida. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Por todos, antes de los ejércitos, que se hace la antigua concuerda, va a entrar el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Lectura de la casa a los hebreos. Jesús, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. Los hijos de una familia, los hombres, con parte de una misma naturaleza de carne y carne. Jesús también tuvo que hacerle, como él, carne y carne. Así pudo por su propia muerte y darle su poder al que reinaba por medio de la muerte, el diablo, y libertó a los hombres, que toda su vida permanecían baranzados por el miedo a la muerte. Él, Jesús, no venía a ayudar a los ángeles, sino a la carta que hablaba.